Juan Larrea. Nació el 24 de junio de 1782 en Cataluña, España. Llegó a Buenos Aires a principios de 1800 para establecerse como comerciante. Durante las invasiones inglesas de 1806, fue designado capitán de un cuerpo de voluntarios catalanes y luego se unió al Partido Republicano para derrocar al Virrey Sobremonte en 1807. Fue el responsable de la creación naval en 1814, que bajo el mando de Guillermo Brown obligó a los realistas a salir de las aguas del río de la Plata. Tras nuevos reveses y nuevos desengaños políticos, tomó la decisión de quitarse la vida el 29 de junio de 1847.